Bueno, hoy me voy a aventurar a hacer este tipo de vídeo que no he hecho nunca y es que os voy a enseñar las ofertas de Lidl, pero sin que me veáis la cara solo me vais a ver aquí en mi pequeñita foto y estas son las ofertas que vienen a partir del día 11 de agosto de 2022 lo digo porque luego los vídeos la gente los ve dentro de cuatro años y me preguntan cosas vale, pues vamos allá, dentro cabecera vamos a empezar con material escolar, espero que lo podáis ver bien tenemos bolígrafos BIC, tenemos una especie de goma redondita plastidecor, rotuladores, gomas de pack de 2 lápices de portamina, rotuladores, más rotuladores y rotuladores permanentes 1,99€ ahora viene la parte de para llevar el agua y los bocadillos importante y también unas pegatinas muy divertidas 0,99€ ahora ropa deportiva que también siempre está bien zapatillas a 17,99€ unas pesas a 21,99€ pack de 2 y una cosa que pone que es para las venas para hacer ejercicio un termómetro 14,99€ y que más tenemos por aquí ah sí, esto que es para llevar las pastillas gafas para ver de cerca o de lejos unas agarraderas para la bañera a 8,99€ unas alfombrillas a 5,99€ que tampoco están nada mal y vendas y cosas para los dedos que cuando os hagáis daño ropa interior de tallas grandes unos apósitos para la espalda dadores de talla grande XXL braguitas también reductoras y aquí tenemos un poco de ropa de dormir ropa interior recipientes para la cocina a 2,99€ a 11,99€ otros recipientes botes más botes un organizador de nevera que eso está bastante bien a 3,49€ y después tenemos una envasadora con los rollos y unas ollas a 21,99€ otras sartenes y unas tostadoras vintage más accesorios para la cocina una licuadora un hervidor de huevos por si no me interesa cuchillos cortadores varios y también tenemos accesorios para gatos un rascador y una piscina preciosa si os cabe para el perro juguetitos de todo tipo para que los animales se lo pasen bomba y recipientes para comer que estos tengo que comprar yo después un arenero para el gato recipientes para comer podéis ver de la sección de droguería lactobit desodorante a 1,99€ papel higiénico a 4,49€ que eso siempre va bien gel de baño a 1,89€ crema corporal a 2,89€ y el detergente este de la ropa de color a 6,99€ para 100 lavados bueno hasta aquí las ofertas de hoy espero que os hayan gustado decidme si os gusta este tipo de vídeo intentaré hacerlo un poco mejor la próxima vez que era el primer día y bueno decidme qué tal os ha parecido yo muy contenta de poder ir haciendo cosas diferentes y bueno aquí tenéis las ofertas de Lidl para el 11 de agosto espero que os hayan gustado y contadme en comentarios qué vais a comprar gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!